... Buenos días a todos, vamos a comenzar la presentación del Carnaval de la Villa Histórica de Grenadier Abona... ...para este año 2020, estamos en el patio del Convento Franciscano de San Luis Obispo... ...está con nosotros en esta mesa la concejal responsable de Cultura y Fiestas... ...del Ayuntamiento de Grenadier Abona, Doña Udita Mendoza Navarro... ...y vamos a presentarles este programa. Es verdad que los carnavales en Grenadier Abona llevan haciendo las presentaciones... ...todas las agrupaciones que tenemos, ya finalizaron concretamente el pasado viernes... ...y de lo cual nosotros nos sentimos totalmente satisfechos, estamos hablando de las dos comparsas... ...que existen en estos momentos, de Culiquitacas del Sur con la Batucada Blanquisur... ...también de la Batucada y Comparsa Guajeiro, de la Murga Rebojados, de Pecados... ...y de la Murga Infantil, los Retorciditos. Ya todos ellos han hecho las presentaciones, ya comienza el carnaval en la calle... ...comienza las galas de elección de la reina, la cabalgata anunciadora, el coso, apoteosis... ...del carnaval de Grenadier Abona, el entero de las sardinas y muchos actos... ...por los diferentes pueblos de nuestro municipio. Concretamente vamos a iniciar este carnaval el próximo viernes con la cabalgata anunciadora... ...en el núcleo de los abrigos y lo haremos desde Aguadulce. Ahora la propia concejala va a hablarles de los horarios y de las personas... ...que van a participar, de los artistas y de las agrupaciones. Después del viernes vamos a contar con el carnaval de día... ...que a pesar de que tenga muy pocas ediciones en nuestro municipio... ...se ha convertido ya en una de las citas más importantes... ...porque se congregan miles de personas en el Médano. Eso va a ser ya el sábado 7, desde las 11 de la mañana... ...hasta la 1 aproximadamente de la madrugada. El domingo 8 tendremos el encuentro de Murgas en San Isidro... ...y el viernes 13 comenzamos con la Gala de Lesión de la Reina... ...en la Carpa Municipal ubicada en el Parque de los Hinojeros. El sábado 14 el Gran Coso Apoteosis, el recorrido tradicional... ...hablamos de la avenida de Abona hasta el Parque de los Hinojeros. Y el domingo, desgraciadamente, ya hay que enterrar a la Sardina. Tendremos el velatorio unos minutos antes y por las calles de costumbre... ...llegarán hasta esta zona donde se procederá a su quema. Pero bueno, como la gente también al final es divertido... ...es una despedida que sabemos que el año que viene va a volverse... ...va a celebrar con un baile. Durante, ya a partir de este viernes, con la cabalgata anunciadora... ...que comienza en los abrigos desde Aguadulce... ...iniciaremos a las 7 de la tarde con nuestros colectivos del municipio... ...un pasacalles que también en la zona costera de los abrigos... ...con el enlace nuevo que tenemos también con la zona turística del Golf del Sur... ...beneficiará para que muchos turistas puedan apreciar... ...el carnaval de Granadilla y puedan venir y los invitamos. El sábado, pues una cita importante para nuestro casco de Granadilla... ...es el Coso. No hay que olvidar que Granadilla siempre ha tenido una tradición... ...pues carnavalera, siempre ha tenido muchos colectivos de aquí del municipio. Aquí también invitamos a participar a colectivos de fuera... ...pues algunas comparsas, joroperos y rumberos vendrán a participar en él... ...porque también hay componentes de rumberos, por ejemplo, son de Granadilla... ...muchas chicas que estuvieron en Culiquitacas... ...pues también vienen con los rumberos este año a participar. Saldrán, si las condiciones climatológicas lo permiten... ...pues cada candidata en su carroza del carnaval. Y también disfrutaremos, pues después, junto al Combo Dominicano... ...y son de Chasna, pues tendrá lugar, pues el baile de mascaritas... ...en la carpa de los ginojeros. Aquí también daremos a conocer, pues los premiados por el concurso... ...de disfraces, que cada año nos sorprenden, pues los colectivos... ...muchos grupos de familias vienen ataviados con su fantasía... ...y nos sorprenden, la verdad, que son disfraces muy trabajados... ...y se dotarán económicamente estos premios. Desde aquí, pues animo a la ciudadanía, pues a que se busquen su mejor disfraz... ...y participen, que hay premios y lo pasaremos muy bien. También concluiremos, para concluir, pues el domingo con la quema de la sardina... ...que se elaborará, pues a través de los tagorores del municipio... ...y a partir de las cinco saldremos desde la Plaza del Calvario... ...y terminaremos, pues disfrutar un ratito, la sardina la despediremos en la carpa... ...junto a un baile de mascaritas también de las viudas. Tendremos a muchas viudas, pues despidiéndose de ellas. También nuestros colectivos, pues están animados para participar... ...con su disfraz de viuda y a llorarla junto a nosotros. Le hemos tendido la mano para que nos acompañen en este día... ...y despedir, pues a nuestra viuda este año, hasta el año que viene... ...a nuestra sardina, perdona, hasta el año que viene... ...que también nos estaremos esperando, pues con muchas ganas. Ya hemos comunicado a nuestros colectivos que estamos trabajando en la elaboración... ...de la próxima alegoría del año que viene, o sea, ya tenemos pues a nuestros colectivos... ...dándonos opciones para próximamente durante la celebración de los carnavales... ...pues también la gente pueda participar y elegir, pues la próxima alegoría del carnaval 2021. Espero, pues que disfruten, que nos acompañen y verlos, pues en Granadilla de Abona... ...con su disfraz y disfrutando de este carnaval, pues que la Consejería de Cultura y Fiesta... ...y junto a la colaboración de otras áreas municipales como Servicios y Seguridad... ...que también dispone de unos amplios dispositivos de seguridad... ...pues que podamos disfrutar de esta fiesta y desde aquí les animo a todos... ...a acompañarnos y a que vengan disfrazados. ¡Gracias!